Hola chicos, problema de fracciones. Dice, ¿cuántas cantimploras de 8 cuartos de litro llenarán unos excursionistas en un depósito de 28 catorceavos de litro? Bueno, en realidad no es un problema, es una trampa. Claro, si no te das cuenta de la trampa que te hacen, pues tú dices, oh, tengo un depósito con agua, tengo una cantimplora, y entonces tendré que repartir el agua del depósito entre la cantimplora. Es decir, ver cuántas cantimploras están aquí, en este depósito. Lo que es lo mismo que sería dividir, repartir el depósito en cantimploras. Claro, cogemos el depósito, que es 28 catorceavos, dividido entre la cantimplora, que es 8 cuartos. Como no nos hemos dado cuenta todavía de la trampa, pues lo hacemos, porque mal no nos va a dar. ¿Vale? Tú sabes que una división de fracciones se convierte en una multiplicación siempre que al primero lo dejamos igual y al segundo lo ponemos de cabeza. Cuatro octavos. Y ahora ya para multiplicar, era el de arriba por el de arriba, arriba, el de abajo por el de abajo, abajo. ¿Qué da? Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por dos, ocho y tres, once. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ocho por una es ocho y tres, once. Hombre, ¿qué nos ha dado si dividimos 112 entre 112? Una, una cantimplora. Esa es la solución. Con el agua del depósito solo podían llenar una cantimplora. Muy bien. Oiga, y saltándonos la trampa, pillando el truco, ¿cómo sería? Pues muy fácil. Si tienes bien claro lo que es la fracción, al ver ocho cuartos, tú tenías que haber dicho, hombre, ocho entre cuatro son dos. O sea que olvides usted de ocho cuartos porque eso es lo mismo que un dos. Y cuando tú veías veintiocho catorceagos, tú te dabas cuenta de que el de arriba era el doble que éste. Es decir, que al dividir veintiocho entre catorce, también te iba a dar dos. Claro. Y ahora te dices, ¡qué tontería! Me está preguntando que cuántas cantimploras de dos litros puedo llenar con un depósito de dos litros. Oiga, pues una. O lo que es lo mismo, dividirías dos entre dos y que te daría, pues una cantimplora. Claro, para hacer esto último, si tú entiendes bien el problema y sabes bien de qué van las fracciones, y tienes la manía de simplificarlas siempre que las ves. Es decir, cuando tú ves una fracción que acaba en par, sea el número que sea aquí, y aquí acaba en par, sea el número que sea aquí, tú tienes que tener la manía de simplificarlas. Es decir, que hay que dividir por lo mismo el de arriba que el de abajo. Siempre que esas divisiones sean exactas. En este caso, ocho cuartos, tú para simplificarlo habrías dicho, ocho entre cuatro, a dos, y cuatro entre cuatro, entre cuatro, entre cuatro, que es resimplificar a uno. ¿Y qué es dos entre uno? Pues dos. Lo mismo habrías hecho con el veintiocho y el catorce. Que no querías hacer el veintiocho, la simplificación de golpe, entre catorce y entre catorce, que te va a dar dos. Y dices, uy, entre dos, entre dos. Vale, pues dices, entre dos, entre dos. Queda veintiocho entre dos, catorce. Catorce entre dos, siete. Y ahora dirías, entre siete, entre siete. Catorce entre siete, a dos. Siete entre siete, a una. Dos entre uno, ¿qué es? Dos. Y dos. O sea que este ejercicio, si tú dominas bien las fracciones, ¿te puede durar cuánto? Una vez que lo has leído y lo has comprendido, tres segundos. O un segundo. Hombre, la cantimplora de dos litros, el depósito de dos litros, ¿cuántas puedo llenar? Pues oiga, una cantimplora. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.